Más información www.microsoft.com Más información www.máscara.com ¿Qué pasa? La zona de la calle es la zona de la calle, que se tiene el sitio donde él tiraba las cartas. ¡Madre mía! En su centro de Madrid, donde sea. ¡No le hablo! Y siempre nos vamos aquí en Madrid. ¡No le hablo! ¡No le hablo! El marco se va, entra a Nara, se despide en ese momento de que él le revela la información del exterior que solo le dice, se ha visto todo y ya no se lo está diciendo. Y entonces la saca de ella, y el marco se volvió, y además la dejó en Sofía templando, no sabía nada, porque pensaba que ella cree que no se había visto nada. Y entonces sale, dice que ella se va algo, y entonces la saca y se vuelve a la casa, y ahí él está esperando solo la construyla, y no te preocupes, aquí está ahí. Y ahora va, por supuesto, déjalo. Muy bien. Y ahora, en el momento, está de tranquilidad, ¿por qué estoy yo contigo? Y ahora estoy de tranquilla, ya lo que haces de ir a mi, en el momento está de tranquilidad, porque no pasa nada, y se sabe nada, no me traigo nada. Y no se viene de nada de nada, porque ella, la en la unitería es que ella, no me interesa de nada. Porque tengo ella que tener nervios, que la meto, la necesidad de la uña. Estas sonando en un momento muy bien, si es que me lo quería decir por señas, muy enigmático, porque no lo sabe decir, porque no le dejan decir, porque lo que sea, pero ¿dónde está Jorge Javier? Jorge Javier no está. Jorge Javier no está.